Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachon el dia de hoy yo estoy encantado y fascinado de poder estar otro video y principalmente me encanta cada vez que tu entras a ver mi nuevo video asi que muchas gracias muchachon por apoyarme y por estar colaborando aqui en este video junto a mi y como no es el titulo de aqui abajo el dia de hoy te vengo a hablar sobre unos ejercicios que te van a ayudar a definir un poco mas esa mandibula si tu pensabas que esta mandibula esta parte de aqui no se podia definir que eso venia por herencia que ya simplemente como naciste ya te quedaste pues la verdad es que no hay ciertos trucos y ejercicios que podemos empezar a hacer desde nuestra casa y empezar a marcar aun mas esa mandibula asi que si quieres saber cuales son estos consejos, trucos, ejercicios y demas que tengo para compartir contigo para marcar esa mandibula quédate conmigo todo este video una mandibula resaltada o marcada es sinónimo de masculinidad y al mismo tiempo es considerado un rostro mas atractivo y aunque muchos pensaran que no es posible tenerla marcada si no es por herencia dejame decirte que lo puedes lograr de muchas formas la mandibula a el igual que el resto de nuestro cuerpo tiene musculos y solamente es cuestión de ejercitarlos y marcarlos yo se que estas pensando no es posible que solamente ejercitandolos vamos a tener una mandibula mas marcada osea como moviendo la boca o haciendo que tipos de ejercicios voy a tener mas marcada osea es imposible yo se que eso es lo que tu estas pensando pero dejame decirte que si tu todos los dias levantas una ceja mas que la otra por ejemplo una expresion normal como levantar simplemente la ceja al tiempo veras que la ceja que levantas mas tendra un bulto en la parte superior en esta parte y por otro lado tambien notaras que se estará formando una arruga en la parte del medio entre tus dos cejas y esto es debido al ejercicio que hiciste inconscientemente todos los dias al estar levantando una sola ceja ahora imaginate llevar los ejercicios a tu mandibula todos los dias sucede exactamente lo mismo, tenemos musculos aqui, tenemos musculos aqui por lo tanto al ejercitarlos pues los desarrollamos al tiempo tus musculos se definiran y tu mandibula se marcará lo primero y lo mas importante de todo por supuesto es hacer ejercicio para todo tu cuerpo hacer ejercicio de cardio, hacer pesas, ir al gym, ir a correr, ir a hacer algo de ejercicio de esta forma vamos a ayudar a perder grasa porque no podemos empezar a hacer los ejercicios para la mandibula si estamos un poquito pasados de peso porque entonces sera imposible lograr la definición si no bajamos unos cuantos kilitos y la grasita que tenemos tambien en la papada pero ya que hiciste ejercicio incluso si eres alguien ya delgado vamos a pasar a los ejercicios que debes de estar haciendo el primer ejercicio es demasiado facil e incluso podria gustarte hacerlo porque lo unico que vas a hacer es tomar un chicle y masticarlo por una hora y cada 20 minutos estaras agregando un nuevo chicle sin tirar el chicle que ya tenias en tu boca poco a poco sentiras como te van doliendo los musculos que tienes en tu mandibula en la parte de aqui principalmente esto es lo que vas a sentir que te esta doliendo todo esto si quieres aguantar seguir masticando todavia mas de una hora los chicles que tienes en tu boca podrias agregar uno mas quizas un chicle mas y seguir masticando y ejercitando tu mandibula lo importante de este ejercicio es mantener todo el tiempo el chicle en la parte de atras mantenerlo como que en las ultimas muelas principalmente para trabajar mejor la definicion de estos musculos hace un mes aproximadamente vino un amigo francés y me conto que su dentista le dijo que todo lo que tenemos en la boca nuestros dientes, nuestra lengua, nuestro paladar define y da estructura a nuestro rostro y no solo eso sino que tambien a la posicion de nuestro cuerpo algo que me sorprendio porque el me estaba platicando de un tratamiento que el estaba llevando en sus dientes para corregir ciertos aspectos de el que se me hizo muy extraño pero investigando me di cuenta que si existen tratamientos para corregir la postura del cuerpo para corregir ciertas posturas de nuestra boca si tenemos la quejada un poco chueca, un poco diferente los ejercicios que hacemos con nuestra lengua pueden ayudarnos muchisimo y tambien mi amigo francés me conto que su dentista le dijo que podemos definir mejor nuestro rostro dependiendo la posicion de la lengua donde la pongamos y haciendo ciertos ejercicios posicionandola en los lugares correctos por ejemplo, un ejercicio es llevar la lengua hacia atrás mientras apretamos los dientes de esta forma y llevamos la lengua todo todo hasta atrás es como... y luego vamos a estirar la lengua por completo llevando la punta de nuestra lengua hacia la parte de atrás de nuestros dientes de arriba en la parte superior en la parte del paladar pero muy importante es que cuando lleves tu lengua hacia la parte de arriba donde inician tus dientes ahí en el paladar pongas solamente la puntita de tu lengua pero no hagas presión solamente vas a estirar tu lengua y luego la vas a contraer otra vez y la vas a estirar y la vas a contraer hacia la parte de atrás de esta forma los musculos de tu mandíbula se ejercitaran de forma completa haz 3 series de 20 todos los días y vas a ver que en un mes comienzas a ver los resultados este siguiente es un truco medio tramposo si lo queremos ver así porque quizás no tendremos la mandíbula marcada como nosotros quisiéramos esos músculos bien definidos pero si vamos a dar el efecto, la ilusión o el truco de que tenemos una mandíbula más marcada y definida siempre les he dicho que la barba es el maquillaje como para los hombres porque con ella podemos darle forma, estructura u ocultar algunas partes de nuestro rostro por ejemplo si tienes un poco de papada dejarte la barba un poco más abajo en tu cuello siempre bien arreglada por supuesto te ayudará a ocultarla y a dar un efecto como si no tuvieras papada pero si lo que quieres es un efecto de mandíbula definida delinea tu barba casi a la altura del hueso de tu mandíbula yo por ejemplo en ocasiones suelo hacer eso dependiendo el mood o el lugar al que vaya a ir hoy traigo un poco delineada aquí está mi mandíbula y aquí está mi delineado esa es la forma en la que ustedes deben de hacerlo eso te ayudará a dar el efecto de un rostro más marcado y definido y si lo quieren todavía más marcado y más definido en la parte de aquí con su maquinita lo logran delinear perfectamente desde arriba hasta aquí abajo en esta zona que logren hacer una L perfecta van a tener una mandíbula mucho más delineada y perfectamente definida y darán una ilusión óptica mucho mayor pero si lo que quieres es tu dar un efecto más de la mandíbula y engañar un poco más visualmente a las demás personas la barba te sigue ayudando dejar la barba un poco más larga o ancha o más volumen en la parte de aquí de esta zona de atrás e ir desvaneciéndola hacia enfrente poco a poco dará el efecto de un rostro más alargado y simétrico como si tuvieras una mandíbula un poco más pronunciada también puedes ayudarte del estilo que tienes en tu cabello recortándolo de los lados casi hasta llegar a un fade skin y continuar con el delineado de tu barba esto dará el efecto de un rostro más alargado y una mandíbula mucho más resaltada y marcada por supuesto eso del corte de cabello es si no lo tienes largo como yo porque si lo tienes largo pues no puedes hacer mucho simplemente delinearte la barba un tanto al ras de tu mandíbula para dar ese efecto visual otro truco o consejo es que observes muy bien tu rostro y mejora la posición de tu cara muchas veces la forma en la que posicionamos nuestro rostro podría ayudarnos a dar el efecto visual de tener una mandíbula mucho más marcada párate frente a un espejo y observa cómo es que posicionas tu rostro de forma habitual cuando hablas con una persona si levantas mucho la barbilla, si bajas demasiado la cara quizás si giras tu rostro unos tres cuartos podría verse una mandíbula mucho más marcada todo es cuestión de saber cómo posicionar tu rostro para dar el efecto de una mandíbula más definida ya que tengas tu pose perfecta practícala para que siempre la tengas en esa forma y posición al hablar con las demás personas y no la levantes o bajes más de lo justo y necesario para tener esa mandíbula marcada y ya por último si no estás contento con los resultados que has obtenido desde los ejercicios desde los trucos de cómo delinearte la barba desde cómo posicionar tu rostro o lo que tú buscabas es tener una mandíbula mucho más pronunciada, mucho más resaltada, prominente, marcada, pero no lo conseguiste puedes acudir con un doctor especialista, cirujano plástico o dermatólogo que te ayude con un tratamiento para definir mejor las estructuras de tu rostro existen métodos inyectados que solamente en cuestión de minutos tienes una mandíbula mucho más marcada solo revisa que con la persona que te vayas a hacer este tratamiento sea un doctor especialista y calificado para hacer este tipo de tratamientos y también revisa que te inyecte la solución adecuada para que no te cause daños en el futuro y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy entre ejercicios, trucos, métodos, remedios y tratamientos un poco quirúrgicos si los queremos ver así pues puedes lograr tener una mandíbula más marcada, un rostro más definido solamente es cuestión de probar uno por uno, ver cuál te adapta mejor, cuál te gusta más si quieres invertirle quizás un poco más de dinero pues podrías irte al tratamiento con el cirujano o con el dermatólogo o si quieres empezar con los ejercicios solamente es cuestión de hacerlos continuos y no descansar en hacerlos porque recuerda es un músculo que si lo dejas de practicar, si lo dejas de hacer pues se van a caer esos músculos y ya no vas a tener pues esa mandíbula mucho más marcada ya sabes muchachón que si te gustó este video dale like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal porque hay contenido de todos para todos así que suscríbete en este momento y la campanita muchachón deslízala y activala para que cada vez que llegue una notificación en tu celular seas de los primeros en venir a verla recuerda que tengo redes sociales, todas te las dejo aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram pero mi favorita de todas sabes que es Instagram así que ve y sígueme ahorita mismo porque ahí es donde estoy en constante contacto con ustedes y donde hago dinámicas en las que ustedes pueden estar participando para que colaboren conmigo en uno de mis próximos videos recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck! Good luck! Good luck! Good luck! Good luck!